¡Suscríbete al canal! No, me dio flojera ¿Pero dónde está ese? ¿Que no lo pillan? Yo lo compré, no más me dio flojera, es el vinilo ¿Y de qué clase es ese? Pero búscalo como BMW Calma, calma No sé cómo es No sé igual ¿Eh? ¡Ay! Reza Julián ¿Me ha pillado el BMW? Ahí está Lo pillé El BMW GTR E46 Ese está... aquí está Igual que no me salía Mejorarlo al máximo de que podáis Y de taller de habilidad lo que tú queráis Lo ponte aquí 100, 200 O sea, ahí que el LOL me está tirando caleta De hecho puse los gráficos al mínimo y me va peor que antes Ahora customization Skill Le voy a sacar esta mierda Ya entonces los skills A full Igual O sea, los skills, los que tú queráis Ya Que buena amiga está esta curada Oye, oye, oye Oye Ah, me está ronroneando bota, que lindo Ah, todavía me acuerdo Menos mal ¿De qué? Sí Y el otro a full La de los motor y eso Sí, todo a full Oye Oye, me va a dar Me voy a joder No sé cuándo están corriendo Ponele mi... Ponele mi llanta por luego No, tus llantas son muy feas Las caras ahí no Son hermosas, son terrible estilo noventero No, me he hecho bien Ya, eh ¿Qué carrera? Eh, calma Voy a buscar La que tú quieras La que tú quieras La que tú quieras La que tú quieras Chucha Me equivoqué Me salí del juego Está yendo Ah, qué potente Está corriendo en la... Está corriendo en la persecución Y en vez de salir de la carrera Salir de la carrera Me salí del juego Se me quedó pegada toda la web Oye, todavía tenis la... La del compartir pantalla, ¿cierto? No, ya no es activada Ah, ya No, no es... Bueno, un 25% recién esta cuestión del LOL Calma, voy a cerrar algunas cuestiones para que no se despegue tanto porque tengo un montón de cuestiones abiertas y si hicieron los líos ya está, ahora si calma que estoy entrando porque no, calma que estoy entrando el camino se me cerró ya está, le voy a bajar un poquito el volumen para que va a ir a verla, ¿cierto? si vos, que ya estoy ya estoy ready voy a tenerle ready tararara tararara tengo cualquier metro tararara 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 te deyn tararara o a A lo mejor así puede ser otra forma de jugar online, ¿po? ¿Cómo? Mostrando el resultado del... Ah, capaz, ¿po? Claro, rameémonos en el juego No, pero era bacanesa de ramear y que se enojaran Que se enojaran, de hecho había locos que llegaban y entraban a ver los rameos Nosotros, ¿te acuerdas? que entrábamos de 4 en una partida y siempre sobraba uno y siempre nos entrábamos a chocar siempre Oye, eso que hacíamos de cuando... Entrábamos con... Hacíamos, por ejemplo, hacíamos la sala Y invitábamos a una auto clase alta y después nos metíamos al tiro Nos salíamos equivocados en eso solo Y estaba el... Estaba el auto de clase alta metido ahí Y en donde no correspondía Con autos de clase baja Sí Ya veo, me da risa cuando... Cuando entrábamos en partida pública y nos concedíamos todo y quedaba como un puro loco que... Sí Y entonces entre todos empezábamos a ramear Y después nos... Después nos puteaban por el chat Sí, me acuerdo que ustedes daban la... La vuelta al revés como eran los más lentos siempre Sí Yo daba la vuelta al revés y casi siempre salían Yo con el Anony siempre lo íbamos diciendo la 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 Ay, yo tengo un video Yo tengo el... Yo tengo el... Yo tengo un video No sé si lo habré subido a YouTube o no Pero yo tengo un video de eso ¿Estás viendo? Ah, sí, vos No sé si lo habré subido a YouTube pero tengo que guardar mi compu, no Fue cuando a la gente se le corrió hacer esa parte de los taxis y... Ja, ja, ja Mano, duvío Valle de... ¿Ya va entraste o no? Si tú estás dentro, lo que no Sí, tú te vas dentro Lo que no ¿Cómo lo que no? Como... Qué... Qué demoní así Pero... ¿Va qué hoy? Ay, de verdad es que tengo este video de... ...Rodrigo bailando tu arco Con... ...edición terrible mala Ja, 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 ja Y hace poco lo vi Hace poco me metí a ver tu... a ver si habéis oído algo bueno 32 reproducciones no habéis oído nada me metí a ver ese video de... ahora me acuerdo ahora me acuerdo de este video que puse que me puse en tanto costeo en tu cara pues mira si me acuerdo de ese video oh que muy bueno y el skinervo se ha calmao eeeh enviar y grabar pantalla donde está pantalla vamos a ir que hace tiempo que no ocupo este programa yo más de los días como el action pero no subo todo lo que si grabo no, vamos a subir todo lo que graban de repente partidas random o o jugadas chistosas quiero ver si todavía tengo ese video porque era muy bueno o carrera de con lo gráfico en... en más fuente cual man? con la... con el cambio de texturas que le hago al juego le cambio toda la cuestión ah no me acuerdo ah no me acuerdo hay una idea, acá creo que era que video es esta eh cuando me cargue voy a saberlo ah bueno pero no porno que carrera que carrera quiere elige tu elige vos la mentira yo diría ah porque si el hijo y yo te voy a ganar calma que este espeso ya ahora sí ahora recién empezó ya eh... carrera hay una no sé si la tenis la del medio arriba que es campus interchanga ya si la tengo la tenis? si clase S si ya, vale un jugador que hace menor tiempo gana lo único malo es que esta es la auto aquí que me paro en la partida hacia el lado eso y seguro ah pero sale este tipo de auto en la primera... contamos el tiempo de la primera vuelta o no? no o que se llama el corte? eeeeh... no... de la... la cuestión completa ah si o sea... o sea... no sé si saldrá el tiempo total si, si sale ya voy o sea... o sea... ha terminado la carrera o no? estas cuestiones de bot no tiran vueltas, ¿cierto? no tiran tránsito no me has creado si o un 392 es la punta de este auto caleta yo no me fijé no sé yo llegué al 392 loco ay que emoción te voy ganando Ay te veo en el mapa, te voy a ranear a esta equipa te villé Ah dios mía Aminta no la juego hace tiempo, era bacán Yo me lo pasaba jugando esta meta hueco Es que yo jugaba a las de clase S en general porque los autos lentos no había ni un brillo Juegos Lo bueno de esta pista también es que no hay autos de estos que te pueden chocar y te van a andar lejitos Ah, me perdí el control ¿Hiciste tu primera vuelta ya? No, todavía no, ¿tú sí? ¿Ah? ¿Tú sí? No, no Es que me voy chocando con todo, loco No me importa nada, yo voy chocando con todo Ya mira, mi primera vuelta fue de 2 minutos 12 No, yo me choqué rígido, la mía es 2 minutos 20 Jajaja Yo perdí, yo, de repente como que se me ve el auto Si yo te digo yo, sería un poco menos jugada con esta pista De hecho, al menos con este auto, bueno Ya nunca jugué con este auto, bueno Yo sí jugaba con este auto, pero cuando yo me fui a la pista online, o sea, hace un millón de años 392 es la clase de antes 392 Está peor Pasó a un auto de clase B Es que aquí no lo tenemos en B ni cagando No, está en A, no Está en clase A Creo que sí, no sé No, no, no 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 Todavía me acuerdo cómo te van las puertas Eso es bueno A mí lo que me pasa es que cuando, de repente como que me cierro mucho y me choco por la esquina, entonces la esquina me manda más lejos, bueno Pero oye, el amigo de las paredes, ¿no te funciona? De veras A mí bueno, vale Yo todavía sigo ocupando esa estrategia, depende de cómo va a ser la venta Digo, hay cartelleras que eran cerradas y como la curva, o sea, la cuestión que te cerraba para la curva era casi perfecta, hasta se la hacía ahí encima No entendiste nada No, sí, sí, entendí, de que la curva te da como justo para seguir y como una velocidad constante Sí Y había en curvas que no, pues Pachito mal, no, cariño, acá Esta parte de la rotonda, ¿la cachai? Ya, esa parte es para que tomarla, igual tome en shock hoy Sin querer, aprete tanqueta, loco, y me fui directo contra la rotonda, pues Ahí fuiste con tanqueta, maricón Sí, le pide si querés, porque tengo el botón desnivelgado Eh, dos minutos ocho en la segunda vuelta Dos minutos ocho, yo voy en los dos minutos cinco y todavía no doy la curva, weón ¿Te gané entonces? Sí, weón Cacha Bueno, me fallé el cálculo Que hice un derrape justo al frente de la meta, pero no alcanzé a entrar a la meta, entonces me tuve que ir a tirar en revés Bueno, bueno, no importa Hice 4'39, weón Una mierda ¿A dónde sale el tiempo total? ¿O no sale el tiempo total? Sale abajo, sale arriba Ah, ya, aquí está Eh, total, time, 4'21 ¿Cuánto hiciste? 4'21 4'39 Vaya, te gané por caleta, weón No, cinco minutos duró, weón Top Speed 3'93 3'93, pero es la mía Este con SpeedHall, weón, ¿te caché? No, jajaja Ya Otra hora